Hola a todos, soy Ryo. Hoy preparé un vídeo muy útil para las personas que se ponen los lentes, o sea, gafas. ¿Ustedes se ponen los lentes? En mi caso, desde hace cinco meses he llevado lentes. Entonces, ¿cómo limpian las gafas ustedes? Creo que generalmente las limpian con una toallita llamada paño de microfibra, entregada en el momento de la compra de los lentes en la tienda de óptica, ¿no? Pero cuando los lentes se ensucian de grasas o algunas sustancias aceitosas, aunque los limpian con esta toallita, no se quitan la suciedad fácilmente y siguen estando turbios y borrosos. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes un truco casero de limpiar las gafas perfecta y fácilmente, el cual los oculistas me enseñaron. Lo más importante es que debemos usar un detergente para vaquilla neutro que se encuentra en todo su hogar. Según los oculistas, en el limpiador ultrasonico que se encuentra en la tienda de óptica, también se usa el agua mezclada con unas gotas de detergente para vaquilla neutro. Por lo contrario, en el caso de jabón y shampoo, son detergentes alcalinos, así que pueden dañar y rayar la superficie de los cristales. O es posible que se acumulen los residuos blancos al borde del armazón, o sea marco de lentes. Y esas manchas no se quitan fácilmente, así que nunca usen jabón y shampoo para limpiar las gafas. Ahora preparo mis gafas. Pueden ver la suciedad en la superficie, ¿no? En el primer lugar, preparamos una cantidad adecuada de agua en un tazón. Y agregamos 3 o 4 cucharadas del detergente para vaquilla neutro. Y las mezclamos bien. Lo importante es que debemos usar el agua fría, ya que el agua caliente puede dañar y provocar la grieta en la superficie de los cristales. Luego, agarrando esta parte, metemos los lentes en esta mezcla. Y sacudimos bien. También limpiamos los lentes y el armazón suavemente con los dedos. Luego, enjuagamos los lentes con el agua limpia y fría. O sea, pura agua. Por último, limpiamos los lentes usando con un paño de microfibra, quitando las gotas de agua. Ya pueden ver que mis lentes están muy limpios y transparentes, ¿no? Solo aprendan de memoria dos cosas. El detergente para vaquilla neutro, agua fría. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias por ver este video y buen fin de semana. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!